Bueno, en el día de hoy chicos vamos a hablar sobre Eric Ferigra y bueno un poco la situación del futbolista ecuatoriano el cual pues haremos un repaso de cómo le ha ido esta temporada después de su salida de la Unión Deportiva Las Palmas por cual, por cierto, el cual ascendió a la primera división y que él ya dejó de pertenecer a esta campaña debido a que fichó por el Pau de Ferreira. También hacer un recordatorio que él pues incluso jugó con la selección mayor de la mano de Gustavo Alfaro en el primer partido de eliminatorias donde le vimos como una especie de lateral derecho o tercer central por derecha pero más allá de eso luego no fue vuelto a tener en cuenta ni por Alfaro ni ahora ya ni qué decir por Félix Sánchez y bueno, ¿qué le ha sucedido al central, como digo, ecuatoriano de 24 años? Sale libre de la Unión Deportiva Las Palmas donde yo diría que comenzó bastante bien pero luego fue perdiendo fuelle, fue perdiendo protagonismo una pena porque yo, en mi opinión, el fútbol español y lo que es la Liga Smart Bank y la propuesta de Las Palmas con, digamos, el fútbol que suelen tener de tener el balón, llevar la iniciativa, creo que le venía bien a Eric Ferreira que es muy bueno con la pelota además que fue formado en la Masía prácticamente toda su carrera pero bueno, no contaron con él, acababa contrato, creo y se marchó, como digo, al fútbol portugués, a la primera división y la verdad es que también comenzaba bien porque fue titular, pues, contra el Boavista luego fue titular también contra el Casapia, Santa Clara, Arouca Victoria Guimaraes o sea, digamos que el inicio de temporada prácticamente fue titular, pues, 4 o 5 partidos seguidos pero, lamentablemente, se lesionó y esto le mantuvo fuera, pues, prácticamente casi todo el mes de octubre fuera de los terrenos de juego luego volvió, jugó contra el Bicela también contra el Trofense pero, digamos, que empezaba a perder ya cada vez más protagonismo, ¿no? ya empezaban a ponerle en el banquillo causaba algunas dudas también hay que comentar que la temporada del equipo ha sido bastante mala ya les hago un pequeño spoiler y es que han descendido de categoría luego comentaremos cómo puede esto afectar a Eric Ferreira y, como digo, pues, ya hablando de este año de enero, febrero pues eso, fue perdiendo protagonismo jugaba algunos partidos luego otros iban al banquillo le ganaban el puesto y ya, pasando a lo último pues, tuvo 3 partidos en abril donde fue titular donde ganaron un encuentro contra el Bicela y luego perdieron frente al Porto donde tuvo una buena participación en mi opinión jugó bien contra el Porto y luego perdieron contra el Marítimo pero después de ello los últimos 4 encuentros de la temporada no los acabó nada bien el mes de mayo no disputó ni un solo minuto Eric Ferreira ni contra el Sporting Club de Portugal ni contra el Chávez ni contra el Río Aves ni contra el Braga complicada la situación de Eric Ferreira en mi opinión era un jugador que podía participar y aportar en la selección por el potencial que tenía pero es bastante evidente que ha ido bajando su nivel que se ha ido estancando y que su temporada bueno yo diría que regular tampoco tampoco diría que haya sido mala pero claro le va a servir esto como para que pueda cambiar de equipo porque estaremos de acuerdo que si va a la segunda división de Portugal con cerca ya de cumplir los 25 años bueno los cumple la próxima temporada segunda división de Portugal 25 años pues estaremos aquí todos igual les invito a que pongan los comentarios pero no suele a nada nada optimista de que pueda participar en la selección un poco parecido también a lo de Jackson Poroso no acabó del todo todo bien la temporada y si descendió el Troyes si va a segunda división de Francia pues aunque bueno es un poco diferente porque al final Poroso es un poco más joven bueno tampoco tanto porque Poroso es categoría 2000 y Ferigra es categoría 99 en fin en que se me va el hilo para mí la posición de central da muchas vueltas y probablemente la mayoría de jugadores alcanzan su mejor versión incluso a los 26 27 28 años pero es bastante evidente que Ferigra pues es un futbolista que no descartaría que incluso la única vez que él ha sido internacional pues vaya a ser la primera y la última no dudo que a lo mejor pueda darle vuelta a su carrera pero hay muy buenos centrales en la selección como Hincapié como Torres incluso los que vienen por debajo ¿no? Joel Ordóñez el mismo Cristian García ¿no? del Leganés que ha hecho una temporada bueno un mundial sub 20 fabuloso entonces lo de Ferigra un poco parecido a lo que comentábamos con Diego Almeida hace unos cuantos vídeos de todas maneras Almeida es categoría 2004 tiene 5 años menos que Ferigra entonces es un poco distinto lo de Ferigra me parece complicado igualmente a mí me parecía un central interesante como decía tiene buena salida de balón es corpulento creo que tiene buenas condiciones pero al final pues lesiones falta de a lo mejor confianza recuerdo que el entrenador de Las Palmas comentó eso el Pepe Mel que había porque había empezado muy bien era titular en Ligas Marbank y yo digo bueno titular en Ligas Marbank con Las Palmas que es un candidato a ascender con 23 años oye pues Ferigra igual puede ser una opción pero fíjense que como cambia el fútbol en tan poco tiempo un año después suplente se podría decir en un equipo que ha descendido a la segunda división de Portugal y con un año más con 24 entonces el fútbol es muy cambiante hay que aprovechar las oportunidades y lo que decía que el entrenador de Las Palmas Pepe Mel comentó que estaba siendo titular que estaba haciendo bien las cosas pero que empezó a perder confianza a bajar su nivel y que por eso pues optaba por poner a otros jugadores en su posición en fin estaremos atentos a este verano si va a continuar en el en el Pau de Ferreira como digo prácticamente no quiero ser tan duro pero sería casi como una muerte futbolística el estar en segunda división de Portugal o cambiar de equipo no sé si sus representantes estarán moviéndole o vaya a cambiar de liga bueno veremos qué sucede en cualquier caso ha bajado el nivel de Erick Ferreira se ha ido estancando y a día de hoy está muy lejos de poder ser un jugador seleccionable para para Félix Sánchez y para la selección mayor de Ecuador en fin me gustaría que pusieran en los comentarios su opinión qué piensan de Erick Ferreira su caso y nada si me da tiempo luego voy a grabar otro vídeo hablando un poco sobre Moisés Caicedo y nada muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas compartan el vídeo por favor que ya saben que estoy volviendo que a cada uno de todos mis amigos y amigas otra vez que todo siempre vaya de maravilla